En principio, seguir de esta banca vecinalista, porque así entiendo que, así es como entiendo hoy la política y lo más congruente con mis principios y mis ideales. Yo lo que quiero es que Necochea crezca, creo que todos, en este sentido estamos todos de acuerdo, hemos llegado ya a tocar fondo como ciudad, dentro de la provincia y en el país, y queremos, yo desde mi lugar, generar un aporte con una mirada local. Ciertamente, este interbloque o este apoyo al oficialismo, me pareció sumamente necesario para esta coyuntura que está atravesando Necochea, después de un gobierno, desde un poder ejecutivo debilitado, por una destitución, un interinato, me parecía que era necesario, desde el cuerpo liberativo, fortalecer la conducción del poder ejecutivo. Por eso también me apoyo hacia el bloque oficialista, que no quiere decir que en muchas de las cuestiones esté en disidencia, ¿no? El actual bloque del Frente para la Victoria, que no se va a unificar con Unidad Ciudadana, hablan de un perfil similar, algo más vecinalista, empezar a volcarse hacia lo local. ¿Hay, en ese sentido, posibilidad de una vuelta, una reunificación con sus ex compañeros de política? No, a ver, con mis seis compañeros tengo una relación excelente, una relación personal muy buena, coincidimos en muchos puntos. Lo que me llama la atención, ciertamente, es que no hayan acompañado, después de las críticas que realizaron cuando yo me abrí del bloque, no hayan acompañado durante la campaña a los candidatos de Unidad Ciudadana, no los hayan respaldado como deberían haberlos respaldado ellos perteneciendo al bloque del Frente para la Victoria. Y ahora, este vuelco, aparentemente, que quieren darle más vecinalista, también me llama aún más la atención, cuando ellos, no solo los concejales, a los cuales aprecio mucho también, sino a quien fue el candidato Mario Goicochea, una de las críticas que primero realizó fue justamente la de preservar el espacio del Frente para la Victoria. Y ahora lo hemos visto ausente durante estos dos años, ausente durante la campaña, y ausente dándole el apoyo a quienes fueron los candidatos de Unidad Ciudadana, que también tengo mucha afinidad con ellos, tanto con Andrea Cáceres como con Nacho Barrera. Me parecen jóvenes, somos contemporáneos, y con muchas ganas de trabajar y aportar por la ciudad. Obviamente siempre lo vamos a hacer con ideas diferentes, habrá discusiones, en fin, pero siempre con la idea de que Necochea crezca.